Zhao Leji, recién elegido presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo nacional, enfatizó este martes la defensa y mejora del sistema de asambleas populares. Zhao Leji hizo estos comentarios al presidir la primera reunión del Consejo de Presidentes del XIV Comité Permanente de la APN. Zhao también pidió esfuerzos para seguir mejorando la calidad y el nivel de trabajo de la Asamblea Popular Nacional. La primera reunión del XIV Comité Permanente de la APN fue realizada después de la primera reunión del Consejo de Presidentes del XIV Comité Permanente de la APN. Liu Yunchen, Guo Zhenhua, Hexin, Hu Xiaoli y Ouyang Changcheng fueron nombrados subsecretarios generales del XIV Comité Permanente de la APN en su primera reunión. También juraron lealtad a la Constitución del país en una ceremonia presidida y supervisada por Zhao Leji. CGTN en español.